¿Qué es el globalismo por si eso no está tan claro? El globalismo es la forma que está tomando nuestro globo en términos políticos donde los Estados-Nación, más que responder a sus propios intereses y más que ser Estados soberanos, están entregando su soberanía, sus decisiones y sus intereses a organismos internacionales. El globalismo es la transferencia de la soberanía nacional a la soberanía global. Eso es el globalismo. La típica agenda globalista se compone de este tipo de causas. Feminismos radicales, abortismos, movimientos LGBT, ideología de género, las migraciones descontroladas, sobre todo en Europa. ¿Para qué me sirve una migración descontrolada? Bueno, para quebrar la identidad de una nación, por ejemplo. ¿Para qué me sirve el aborto? Para descender la natalidad, por ejemplo. ¿Para qué me sirve el LGBT? ¿Para qué me sirve el feminismo radical? Para quebrar el poder de la familia, por ejemplo.